Última intervención, asambleísta Fausto Cobo. Señor presidente, señoras y señores asambleístas, muchos de los presentes estamos asistiendo a las últimas sesiones de un periodo legislativo, otros tendrán la oportunidad de continuar haciéndolo en el siguiente. Sin embargo, creo que todos nosotros debemos tener un compromiso con resaltar la función legislativa y estos mamotretos como el que ahora estamos tratando son los que le dan pábulo al presidente de la República para que se refiera al trabajo de la Asamblea Nacional en muchos casos como eso, como un mamotreto, en donde los asambleístas, la gran mayoría son del oficialismo, según el presidente no tienen sentido común, así lo dijo textualmente. Y cuando alguien no tiene sentido común, entonces quiere decir que es menos que un ciudadano que aporte en algo a la sociedad ecuatoriana por ser complaciente con el calificativo que significaría tomar textualmente de un diccionario. Les puso tres sobre veinte a los señores de la Comisión de Justicia y Estructura del Estado con el tema del proyecto de ley del inquirinato. Tres sobre veinte. Increíble, increíble. Pero si es que leyera este, el presidente, estoy seguro que nos pone cero, cero. Y ahí sí con razón nos dice que estamos frente a un mamotreto y frente a un tema que descalifica el trabajo decente de una Asamblea Nacional. Es que no saben ni siquiera cómo partir del concepto de dónde se deriva el tema fundamental, la gestión de riesgos. Ese fue el proyecto inicial con iniciativa legislativa de un asambleísta y con el respaldo de otros asambleístas. Como dice la ley orgánica de la función legislativa, resulta que en una comisión resuelven fuera de la normativa que está vigente, reformular un proyecto de ley. Y nos presentan este mamucheto de conciartículos que tienen que ver con un tema tan importante y tan complejo como el deterioro climático. Se pasan de la gestión del riesgo al tema climático. La seguridad es un concepto integral que consiste en las políticas y acciones de todo orden con la binaridad de neutralizar, eliminar los factores adversos, las presiones y las amenazas. Uno de esos factores adversos, presión o amenaza, es aquello que tiene que ver con el riesgo producto de la naturaleza. Y justamente por eso el tema de la gestión de riesgos, yo lo he expresado en la Comisión de Seguridad, debe ser un capítulo, un libro de una gran normativa, de un código en donde se enfoque el tema de la seguridad de una manera integral, para que no suceda esto, lo que estamos viviendo, lo que estamos sintiendo en este momento. Se saltan de la gestión de riesgos al tema climático, pero con una facilidad absoluta. Pero lo más grave es que terminan con una norma supuestamente de 11 artículos donde dan unos conceptos de dos temas respetables, pero que no tienen nada que ver con el espíritu de una ley, que es ordenar, mandar, prohibir o permitir a través de una norma simple, precisa, clara, en donde el derecho público pueda ser aplicado tal cual dice la norma. Señor presidente, tampoco existe, y en eso no estoy de acuerdo, en el sentido de que se pueda reveer una situación acá para que regrese Alcalde, para que vaya a otra comisión. Tampoco existe eso como decisión, como norma de procedimiento legislativo. Este informe está vulnerando la forma y el fondo de la ley orgánica de la función legislativa, porque se declaran frente a nosotros y frente a la opinión pública de que es otra ley, pues, absolutamente otra ley, otra que tiene que nacer como iniciativa legislativa. ¿Cuál es la iniciativa legislativa? La que se hace a través de un asambleísta, así dice la norma, o a través de recolectar firmas para que sea de una iniciativa ciudadana, o tiene que venir del Ejecutivo para que se trate aquí. No es que aquí yo reformulo una ley y hago otra ley, esto es irse contra lo elemental de la normativa y de los procedimientos. Señor presidente, yo creo que se debe archivar, perdón, ni archivar, porque este no es un informe relativo a la iniciativa legislativa, sino que están poniendo en el informe resolución de la comisión, reconsiderar y reformular una ley. Esa no es una decisión, puede ser interna de la comisión, pero acá abajo, a la pleno de la Asamblea Nacional tiene que venir un informe favorable de la iniciativa presentada por la asambleísta o negando esa posibilidad para que se lo archive. Pero no podemos estar jugando y desprestigiando a una institución a través de estos temas que lo que hacen es permitir al presidente de la República y a otros actores políticos para que nos califiquen 3 sobre 20, nos digan que hacemos mamotretos e inclusive en las últimas elecciones pusieron a un burro para que sea candidato en vez de algunos de los que estamos aquí. No es así, señor presidente, rescatemos la dignidad de la Asamblea Nacional.